¿Te vieron ahí? Señores, estamos en Domingo de Resurrección, un programa especial de mucha noche. Estoy con el pastor, mi brother, Willy Picota. Bienvenido a la Mucha Noche, pastor. Gracias, paparazzi. Gracias, amigos de Mucha Noche. ¡Excelente! Hablamos hoy de un tema muy especial, porque es la resurrección. De una semana, cuando está Semana Santa, cuando empezamos con el Domingo de Ramos y todo lo que ha pasado, la última cena, el vía cruzi, pero todo eso se ve vencido con la resurrección de Jesucristo, que fue que Él dijo, voy a resucitar al tercer día. Ahora, como somos nosotros seres en el mundo, uno dice que no, que murió jueves, que no sé qué, que el cálculo... ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo lo vive la iglesia pagameña hoy, un Domingo de Resurrección? Gracias. Mira, al final de la historia, murió y resucitó. Sabíamos que iba a estar tres días en la tumba. Si fueron 48, fueron 70, eso no es lo que importa. Jesús dijo que fueron tres días y fueron tres días. Realmente es la mayor victoria del creyente en Jesucristo, dada en la cruz del Calvario, porque fue el único que dejó la tumba vacía. Interesantemente, Jesús ejerce un ministerio que inicia en los 30 años y culmina en los 33 años y medio, donde formó a 12 hombres para cambiar la historia de la humanidad. Pero cuando Jesús resucita, pasa 40 días más con sus discípulos, dándole instrucciones finales y al final no les dejó una herencia, no les dejó propiedades, los bendijo y los envió a cambiar la historia de la humanidad. Importante, cambia la historia de la humanidad, se arma la iglesia. Ahora, pero no fue fácil, porque después de la resurrección, los apóstoles, uno que fue el que se ahorcó, que fue Judas, pero de una vez vino el cambio, así al estilo fútbol, entró Pablo y el camino no fue fácil, los cristianos fueron perseguidos. Bueno, los cristianos han sufrido persecución a través de toda la historia. Lo sufrió el pueblo de Israel cuando salieron por parte de Faraón, que los tuvo retenidos. Luego, la gran persecución que sufrieron los mismos discípulos, que se convirtieron en apóstoles. Y en fin, es interesante saber que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, siempre ha prevalecido en momentos de crisis y siempre ha prevalecido en momentos de persecución. Ahora, domingo de resurrección, la iglesia panameña, ¿cómo la celebra? ¿Cómo la conmemora, pastor? Mira, la celebra de diferentes formas. Desde la madrugada de hoy, diferentes iglesias han tenido cultos de resurrección. Por ejemplo, hoy el tabernáculo de la fe, desde las 11 de la mañana, una poderosa palabra por parte del apóstol Manuel Arruiz, Osana por parte del apóstol Edwin Álvarez, las iglesias católicas han tenido servicio. La vigilia pascual. La vigilia pascual. Diferentes eventos se han dado a través de hoy, domingo de resurrección, porque hoy celebramos la mayor victoria que fue dada por Jesús en la cruz del Calvario al morir. Cuando Jesús muere, Satanás y sus demonios pensaron que habían vencido. Lo que nunca entendieron es que tres días después, la tumba quedaría vacía. Al final hay que dar un mensaje, que hay un Cristo vivo, que ha resucitado, que está entre nosotros. Le damos la cámara para que le diga a todos los televidentes que hay un Cristo vivo y que tenemos que recibirlo como un Cristo vivo. Jesús vive y reina hoy. Y Él murió para que cada uno de nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús no murió para simplemente ser colgado en un madero. Jesús llevó tus pecados, llevó cada una de nuestras faltas, llevó cada una de las cosas que nos impedían entrar al cielo para que tengamos libre acceso a la presencia del Padre. Bueno, así que hoy, domingo de resurrección, ya de una Semana Santa, pues que ya hoy celebramos y seguimos celebrando para toda la vida. Así que gracias, Pastor. Ha sido un placer. Señores, seguimos con más. Y Cristo vive. Exactamente, en el corazón de todos.